Música Dentro de los géneros populares latinoamericanos Vamos a hacer primero dos tangos El uno es de Matos Rodríguez, que es la comparsita Este tango ya de por sí tiene más de 100 años, imagínense Y se han hecho en versiones de todo tipo Desde electrónica hasta con instrumentos autóctonos Es impresionante Entonces, como hablábamos hace un momento Es parte de nuestra riqueza de la humanidad, ¿no? Música 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 Luego un tango también de Carlos Gardel Que es por una cabeza Que también es representativo de la cultura de la Argentina Música 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 Música